Amelia, ¿qué tipo de selección tuvo que armar? Mantiene una base del Mundial y de los Panamericanos. ¿Qué base tuvo que armar con nuevas incorporaciones? Bueno, aquí lo más importante es tener a la base del Mundial. Eso usted lo acaba de mencionar. La verdad, nosotros nos hemos basado en darle proceso a algunas muchachas, el proceso sub-20, que quedamos fuera lamentablemente, pero seguimos creyendo que en Costa Rica, a nivel juvenil, hay una gran calidad con los dos Mundiales del año anterior y este año que pasó, que hubo varias jugadoras de esa selección. Nos basamos en eso, quisimos tomar un poquito de jugadoras, también un par por ahí, no tuvimos presencia, ni una respuesta positiva de algunas. Y la verdad es que ahora hacerlo con muchísima responsabilidad. Nos basamos en gente que ha ido trabajando, que sabe lo que nos gusta, en qué nos basamos y evidentemente en gente que ame su camisa. Lo que es lo más importante. Lo sucedido con la sub-20 fue como una llamada de atención por lo que viene ahora para el preolímpico de Mucafo. Bueno, lo sucedido con la sub-20, la verdad es que a nadie le gustó, eso está claro. El objetivo no se cumplió, tuvimos que revisar cosas. Lamentablemente no se dio la clasificación, ahora es poner a valorar ciertas cosas y empezar a trabajar. Una selección sub-17 que tiene trabajando más de un año ya, que ya tuvo un torneo, que tiene cerca de ocho semanas para su eliminatoria y estamos trabajando muy duro también en ella. Y ahora, por lo pronto, o en el momento, lo más importante es la selección mayor. ¿Cómo se manejan este tipo de torneos, por su experiencia, torneos centroamericanos, que a veces parecen ser los más difíciles de superar que tal vez una ronda de CONCACAF? Bueno, nosotros lo manejamos como se merece, con toda la responsabilidad, respetando a los tres rivales que nos corresponde ahora. La verdad, nosotros sabemos que Guatemala tiene su liga, maneja un entrenador con muchísima experiencia, tiene muchos años a la par de la selección mayor, de la selección sub-20 y 17 igual. Tenemos muy claro que hay que ganar. A como es lugar, los torneos de CONCACAF se ganan, se ganan o se ganan, así de fácil. Vamos a estar en un clima muy, muy pesado, ¿verdad? Nicaragua está caliente, tenemos que manejar todo el tema del protocolo de hidratación. Eso es de parte del departamento médico, muchas cosas, y ahora nos queda nada más que afinar las cosas y el modelo de la filosofía que nosotros consideremos. ¿Va a sostener algún tipo de fogueo antes del Prolimpio? Sí, el día miércoles jugamos, en horas de la mañana tenemos un fogueo contra unos muchachos, que es lo que por lo general manejamos, ¿verdad? Y ya salimos de diálogos. Amelia, ¿el saludo algo?